En términos generales, para hacer cerveza se necesita cebada, la que primero es malteada. Es decir, los granos de este cereal se hacen germinar con humedad y luego se secan y si es necesario, se tuestan. Luego estos se muelen para que así liberen todo su aroma y sabor. Se les agrega agua y temperatura. El resultado, el preciado mosto. Posteriormente este se filtra y se cuece, mientras se le añade el lúpulo, una planta que le da el aroma y amargor característico a la cerveza. Finalmente el mosto se enfría y se le agrega la levadura, que hace fermentar el bevestible en un periodo que puede ir de una a tres semanas.